¿Qué es la feria de Piedra Buena? Por eso es que tampoco se avanzó más en la historia, no hubo ninguna topadora que tirara ningún puesto o nada por el estilo, pero quedó la situación en stand-by. Aparentemente ha habido un diálogo, la municipalidad estaría buscando un nuevo lugar y esto estaría avanzando de una manera más auspiciosa de la que se pensaba. También se espera mañana un encuentro entre los feriantes y el Tribunal de Faltas. Conversamos con una de las responsables. Nos reunimos hoy a la mañana con gente del Ejecutivo, planteando la situación que estábamos viviendo. El municipio puso su buena disposición para que nosotros podamos conseguir unas tierras que pertenezcan al municipio. Entonces, así nosotros tener nuestro propio espacio. En cierta forma estamos contentos porque el municipio puso todo a disposición nuestra, ¿sí? Para que la feria continúe, pero en forma legal. ¿Cuál podría ser el lugar? ¿Ya vieron alguno? ¿Hay algún proyecto? ¿Cuál sería? Y esto es algo muy reciente, son ideas que nosotros sacamos por el momento, ¿sí? Que puede ser acá, pasando la plaza, ahí hay un lugarcito. También puede ser en la Rotonda de Drago, ¿sí? Que también es un lugar comercial, ahí también podría ser. Bueno, todo ese proyecto se lo tenemos que elevar al municipio. Por ahora no los van a desalojar, pero no saben cuándo va a ser ese desalojo, digamos. Ahí hay una preocupación todavía. Claro, digamos que el broche de oro, sí, para esto va a ser mañana después que hablemos con el juez y que él firme la autorización para seguir feriando y que lo pueda extender.